¡Parte! Si yo le tengo que contar que estoy, mire, bien pero bien contenta. Y es que fui a Farmacias del Ahorro y acumulé 100 pesos en mi monedero del ahorro. Y me regalaron otros 100 para seguir comprando todo lo que necesito. Recuerda, todo el dinero electrónico que acumules a partir del 4 de mayo, participen en ganar 100 más 100 de monedero del ahorro. Es muy sencillo acumular y ganar. Solo tienes que ir a Farmacias del Ahorro y aprovechar el 100 más 100 de monedero del ahorro. Ahora nos vamos a ir a los detalles de pronóstico del tiempo porque tengo detalles que contarle a nuestros amigos que nos ven en Coahuila. Para ellos, algo en Torreón y también en Saltillo podría presentarse la precipitación. Las máximas van de los 34 a los 31 grados centígrados. El calor es moderado, pero la mañana muy agradable. Donde sí va a ser mucho calor, esperan a sus amigos en Piedras Negras. La máxima va a llegar el día de hoy a los 40 grados centígrados. En Monclova a los 35 y para la zona del norte de este estado no vemos la lluvia. Para hacia nuestra entidad federativa vemos que la tendencia a cielo despejado se mantiene en buena parte del norte del territorio de Nuevo León. Las máximas en los 38 para nuestros amigos en Lampazos. Asia, China y también para Linares, 34 y 36 grados centígrados en el valor máximo. Medios nublados. También para Doctora Arroyo la máxima llegará el día de hoy a los 27 grados centígrados. La mañana la tiene que aprovechar. Tenemos 23 grados centígrados en el termómetro. Condiciones estupendas y excelentes para que salga con una sonrisota de casa. Tenemos algo de humedad elevada, pero no se confíe. No va a llover y no se me preocupe. La tarde va a ser ligeramente cálida. Alcanzando 35 en el termómetro, el medio nublado prevalecerá. Y hacia la noche algunos cúmulos de nublados, pero no va a haber precipitación. La máxima llegará alrededor de los 23 grados centígrados para el cierre de esta jornada de martes. Y este patrón atmosférico se va a repetir para mañana miércoles, ya mitad de semana, gracias a Dios. Y próximo jueves, si vieron, las máximas van a estar un poco más elevadas. Entre los 36 a 37 grados centígrados, pero la buena noticia es que para ese próximo sábado y también para el próximo domingo, de nueva cuenta, se abre la probabilidad de precipitación. Así que esta semana vamos a tener calorcito y también algo de lluvia. Las máximas entre los 33, hablando del próximo sábado y también del próximo domingo. Seguimos acá en Info7 con más información. Lo veo en Punto de la Media. ¿A cómo le gana con el...